Ruta 73 del 2023, la ruta de hoy nos lleva a la localidad de Mazarambroz donde realizaremos una ruta circular por la Sierra del Castañar. Ascenderemos a los puertos de La Naciente y del Terrizo. Por caminos, veredas, senderos, disfrutando de bonitas vistas, entre una vegetación de acebos, encinas, y disfrutando de sus habitantes. ¿Te lo vas a perder? 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 ¡Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Vida, my love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!